Están cayendo de mis ojos lágrimas y están cayendo de mis ojos 96 Estoy contando todo el tiempo estas lágrimas que van cayendo solo por mí Por cada hora que tú no estás voy a llorarte Una lágrima más Por eso amor, entiéndeme Porque ya llevo 96 Sí, 96 Me tengo que curar, curar de ti, no puedo soportar estar así 96 horas de dolor son 4 días sin tu amor 96 lágrimas lloré por ti Son muchas lágrimas, ya ves que sí 96, sí, 96 Están cayendo de mis ojos lágrimas Están cayendo de mis ojos 96 Voy a llorar 96, voy a llorar 96, voy a llorar Llorar, llorar Voy a llorar 96, voy a llorar 96, voy a llorar 96, voy a llorar 96, voy a llorar ¡Gracias!